Continuamos con el curso de Colding y esta vez vamos a ver más desde la perspectiva práctica cómo se pueden ir utilizando los diferentes elementos que hemos estado viendo dentro de la presentación teórica. Entonces vamos a pasar aquí al Intelij y vamos a ver un poquito para que lo veáis. Entonces he incluido, como veis aquí, una rama nueva que es la feature 03, incluido estos tres ficheros que serían el control de flujo, manejo de arrays y manejo de strings. Entonces vamos a ir viéndolos poco a poco para que veáis así un poquito cómo funcionan. Entonces si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tenemos definido, tenemos el fichero de 03 control flujo .kt, veis que esto podremos ejecutarlo sin ningún tipo de problema y veis que se ejecuta correcto con el código de excepciones incluido. Y como veis, tal como lo tenemos puesto, sería la definición de condicionales simples. Si os dais cuenta, tal como tenemos, esto sería la fórmula, manera reducida, de poder tener una sentencia condicional simple. Entonces en este caso simplemente valoraría esto y si es así, pues colocaría este bloque de código que tenemos aquí. Esto es lo que hemos visto antes, donde teníamos la forma más tradicional. Vamos a poner aquí forma tradicional, ¿vale? Vamos a colocarlo aquí arriba, que creo que se entenderá mejor. Es decir, esto mismo en la forma tradicional sería así, ¿vale? Creo que colocaríamos las llaves. Esto sería la forma tradicional que tenemos, ¿vale? Cómo funcionar con el else, ¿vale? Cuando funcionar con else, muy sencillo. Si lo hacemos de la manera tradicional sería así, ¿vale? Con las llaves, el bloque. Este sería el bloque del código del if y este sería el bloque del código del else, ¿vale? Para hacer la comprobación que tenemos. ¿Vale? Comprobando como si fuera una expresión o tal como aquí lo tenemos. Sería forma reducida con else, ¿vale? Que sería exactamente lo mismo. Es decir, colocar un determinado valor, donde aquí lo que hacemos es devolver un valor, ¿vale? Devuelve valor, ¿sí? Es decir, en max colocaríamos a en el caso de que cumpla la condición y colocaríamos b en el caso de que no lo cumpla, ¿vale? Esto sería exactamente lo mismo, pero con la forma tradicional, ¿vale? Es decir, el mismo código que habéis visto aquí, pero de manera, de la forma tradicional, ¿vale? Tradicional. ¿Sí? Tradicional, ¿vale? Entonces, tal como lo tenemos definido, sería esta la forma tradicional de poder devolver el valor. O sea, este valor se devolvería y este valor se devolvería. Y en este caso, pues, hacemos un print en el n con el valor que tenemos aquí. Sentencias condicionales múltiples, ya lo hemos hablado. Sería con la utilización del when. En este caso, ¿veis? Que esto me lo coloca, ¿sabes? Como que nunca se va a conseguir el 2, lógico. Porque aquí colocamos el valor 1. Entonces, aquí colocaríamos el 1 o el 2, dependiendo del trocito de código que nosotros queremos que se ejecute. En este caso, si os dais cuenta, sería esto, ¿no? Lo tendríamos colocado tal cual, ¿vale? Como si fuera una especie de ronfunción. Lo único que esto sería una comprobación y esto el código que se ejecutaría, ¿vale? Veis que también podemos utilizarlo en un formato de tipo bloque. Sin ningún problema. Diferentes comprobaciones dentro de un mismo caso. Perfecto. Sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Incluso comprobaciones en base a métodos, ¿no? Como es este que hemos visto con el parse it, ¿vale? Vale. Cuestiones típicas que se pueden llegar a hacer. Vale. Veis que en este caso, tal como lo tenemos colocado, tenemos números. Que serían números válidos que yo tengo configurados en un determinado momento, ¿vale? Este valid numbers. Y, bueno, si el valor que nosotros estamos colocando está dentro del rango o no está dentro del rango, ¿vale? Sí. Según nosotros lo tenemos hecho y ya está. Es decir, si el valor está incluido o no está incluido dentro de diferentes valores. Y os dais cuenta de si pertenece o no pertenece a determinados rangos, ¿vale? Bueno, una típica función de si incluye o no un determinado prefijo. Porque esto, evidentemente, también lo podemos utilizar más adelante. Uso de bucles. Como habéis visto, uso de forin. Como estáis viendo aquí, con un ítem collection, ¿no? ¿Vale? Donde podemos recorrer tanto arrays, ¿no? ¿Sí? Como cualquier otro tipo de valor. Como, por ejemplo, en este caso, que veis que estamos recorriendo listados. También lo podemos hacer con un uso de forin. En este caso, con el uso de las tuplas que estuvimos viendo antes, ¿vale? ¿Vale? Para poder dar saltos de dos en dos e ir hacia atrás. Esta sería la manera de poder hacerlo. Capturar los índices de una colección. Que esto lo veremos un poquito más adelante, el tema de colecciones. Y luego la rotura de bucles. ¿Vale? Indicándole el nombre del bucle que tú quieres cerrar. Utilización de while, do while, el try catch, ¿no? Como habéis visto por aquí. ¿Vale? Incluido, pues eso. Los diferentes tipos de excepciones que podría llegar a lanzar. Y ya está, ¿no? A partir de aquí. Entonces, en este caso veis que tendríamos más o menos el mismo código. ¿Vale? Y veis que se ejecuta y sería perfecto. A la hora de utilización de arrays, es exactamente lo mismo que hemos visto también dentro de las presentaciones. Donde yo, en este caso, puedo definir un array. ¿Vale? Definir un array. ¿Vale? ¿Vale? Acceder a los valores del array. ¿Vale? ¿Sí? Que veis que lo puedo hacer con la anotación de los corchetes o con la anotación del get, ¿no? Como hemos visto antes dentro de la presentación, ¿no? Uso de get y set, ¿no? Para poder obtener un valor o poder cambiar el valor que tenemos definido. ¿Vale? Utilización del tamaño, como estáis viendo aquí. Utilización del contains, como habéis visto también dentro de la presentación. Y bueno, luego ya a partir de aquí, pues eso. Inicializar un array, como habéis visto. En base a una función que yo le puedo llegar a colocar. En este caso, simplemente se inicializaría todo a cero. O con una función tan compleja como nosotros queramos a la hora de inicializar los determinados valores, ¿no? Y luego, en el caso de las cadenas de carácteres, sería exactamente lo mismo. Sería la definición de una cadena de caracteres, ¿vale? La concatenación, como siempre, ¿vale? ¿Vale? Definición de multiline, ¿vale? Sí, como habéis visto, ¿no? Utilización de métodos, aparte de la multiline, ¿vale? Para que se cargue todo lo inicial, ¿vale? Y si os dais cuenta, también tenemos casos de interpolación. De valores, ¿no? Dentro de una cadena de caracteres, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y luego, como veis aquí, en este caso, también podemos recorrerlo. Bueno, en este caso sería comprobar si es una string o no. Diferentes valores. Bueno, el uso del compares, que también lo hemos visto. Obtener un elemento que está en una determinada posición. Y luego, obtener el subsequence, ¿no? En este caso veis que estaría utilizando la variable s1, que si yo ejecuto este valor, para que lo veáis, ¿vale? Veis que al final lo que me devuelve es el d, ¿no? Porque la variable s1, que estáis viendo aquí, lo que me está pidiendo son los valores entre 4 y 7, ¿no? Esto sería 0, 1, 2, 3. 4 sería a partir de aquí. 4, 5, 6. Y el 7, como siempre, ya sabéis, en Java es exclusivo. Por lo tanto, lo que me devuelve el subsequence sería esto, solamente el valor de d que estáis viendo aquí, ¿vale? Y más o menos esto es lo que hemos estado viendo, ¿vale? En siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer sería plantear diferentes ejercicios que podamos llegar a resolver dentro del curso de Coldin y os promondremos también las resoluciones de dichos ejercicios, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!